¡Saltamos, saltamos! Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo a mi enseñador, que vive y muere por el amor Pero sigo siendo a que soy amor, que vive y muere por el amor Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Ojalá que un día pueda sanar la herida de mi corazón Ojalá que un día pueda sanar la herida de mi corazón Nunca tuve suerte en el amor, nunca tuve suerte en el amor ¡Saltamos, saltamos! 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 Y nuevamente hasta la muerte viviré para ti Queda tu cuerpo, siga conmita, quiero ser para ti Y eternamente hasta la muerte viviré para ti Queda tu cuerpo, siga conmita, quiero ser para ti Queda tu cuerpo, siga conmita, quiero ser para ti Aunque me llame cholero, déjeme vivir la vida O nunca me entes soltero, y verás que soy sincero O nunca me entes soltero, y verás que soy sincero No sirvo para casarnos, déjeme vivir la vida No sirvo para casarnos, déjeme vivir la vida O nunca me entes soltero, y verás que soy sincero No me entes soltero, o nunca me entes soltero, y verás que soy sincero O nunca me entes soltero, y no me entes soltero, y verás que soy sincero que me divina, mi hijita. Muchas gracias, muchas gracias. Se hagan la próxima. Muchísimas gracias, Oscar López. Muchísimas gracias. Se hagan la próxima.